Para muchos emprender viaje al departamento de la paz es sinónimo de poner en peligro la vida. A pesar que a medio camino se encuentra este rótulo que contrasta con la realidad. ¿Pero por qué? La respuesta se encuentra en cada cuadra que se recorre. La bienvenida la dan grafitis alusivos a grupos delincuenciales. Las zonas son consideradas de alto índice criminal. La población lo sabe, está consciente cuáles son las noticias que aquí se generan a diario. Muertos, que en tal cantón no hayan puesto toque de queda. Pero no todo está perdido en el departamento que irónicamente lleva el nombre de algo que tanto anhelan los habitantes. Al llegar a Zacatecoluca, en esta esquina, un cementerio literalmente se convierte en la frontera entre la vida y la muerte. Esta calle conduce a colonias y comunidades donde los asesinatos son el pan de cada día. Y esta otra nos llevó a la esperanza. ¡Sona ya y son aquí! Sí, una colonia de tan solo 1.200 familias donde reina la paz. Y aun que usted no lo crea, en este lugar no se reporta ni un homicidio desde hace más de cinco años. Aquí es seguro, salimos a veces hasta las 10 de la noche y bastante seguro. Aquí yo veo bien sano, bien tranquilo, porque a veces nosotros si queremos salir a la tienda a comprar, podemos ir y regresar. Llevo las conservas, señor. ¿Pero por qué la esperanza es un terruño de paz en tierra de sus obras? Sin duda se preguntan muchos. Gracias a Dios. Bien, saludo. Todo es gracias al trabajo de prevención que realizan los pobladores. Gestionar con instituciones públicas les permitió crear un centro de formación profesional, donde recibe charlas de prevención delincuencial, desde el más chiquito hasta el más grande. En una parte, hay escuelas de fútbol y capacitación. En conclusión, en la esperanza todos pasan aprendiendo algo productivo en sus tiempos libres. Acá nosotros tenemos activamente en el proyecto preventivo 600 personas, entre jóvenes. Usted puede ver desde la edad de dos años y medio hasta mayores. Caminar en esta colonia es algo diferente. Todos sonríen, saludan, los niños no andan con modas raras, hasta sus peinados son al estilo de nuestros padres. Y los comerciantes trabajan libremente, no importando la hora, sin temor de convertirse en víctimas de grupos al margen de la ley. Así nos contó Juan Pablo, el señor de las minutas como todos lo conocen. Aquí toda la vida la gente ha venido con una gran seguridad. Algo que llama mucho la atención es que los espacios públicos en la colonia no dan abasto para que los niños jueguen. No como en otras zonas, donde nadie los visita porque son lugares peligrosos. ¿Pero por qué no hay pandillas? Simplemente porque los ciudadanos están organizados junto a la policía comunitaria. Y en el lugar no se permite que jóvenes con malas intenciones lleguen. ¿Qué pasa si él quiere, por ejemplo, hacer algo que no está dentro de lo normal? Él no va a encontrar apoyo en la comunidad. Si él viene y quiere hacer algo bueno, sí la comunidad lo va a apoyar. Y se le está apostando a los jóvenes, al trabajo preventivo, con charlas, deporte, vigilias. Edwin y Carlos son gemelos, es de más decirlo, sus rostros lo delatan. A ellos los encontramos en la academia de fútbol y nos contaron que estuvieron a punto de caer en el camino del mal por motivaciones, entre comillas, de amigos. Dos vidas que fueron salvadas gracias al trabajo de prevención. ¿Qué se sienten seguros? Sí, nos sentimos seguros porque nos sentimos como libres a los libres y no andamos así, como con cosas malas. Aquí aprendemos más. Una colonia donde muchos quisieran vivir tras conocer su historia. Sobre todo porque aquí nadie tiene que pagar seguridad privada. Los vehículos se pueden dejar en las calles conscientes que nada les pasará. A la menota, a la menota. Un pequeño poblado que demostró que la unión hace la fuerza y no hay mal que lo venza. Imágenes de Alfredo López informó Julio Guevara.